Hola chicos, bienvenidos otro día más al canal, bienvenidos un día más a Dragon Quest Seguimos con la historia, estamos en la capilla ribereña Donde lo dejamos, aquí descansamos y repusimos fuerzas, guardamos y demás Y ahora pues nos toca continuar hacia la siguiente parte ¿Y qué parte? Eso os preguntaréis, pues... Es justo la zona donde está la guardia de rubí, hacia el norte, ya llegamos allí Aunque no llegamos a entrar, eso sí, pero la zona sí que la vimos Así que ese es el siguiente destino, chicos, ¿vale? Pero, antes de continuar hacia allí como locos Vamos a hacer un pequeño desvío, chicos Para hacer una cosa bastante interesante Que va a ser simplemente subir nivel, ¿vale? Y os preguntaréis, ¿por qué? Porque, bueno, Riku y Jessica están a punto de aprender dos habilidades muy importantes Ahora vais a ver cuáles son Vamos a subir nivel matando a estos viejos, venga Aunque no a estos, precisamente Que son los que dan más experiencia A estos no son, ahora vais a ver cuáles son Que aparecen aquí también Vale, a ver ¿Os acordáis de los limos metálicos? Esos limos tan graciosos En forma de... De gota de agua De color metálico Pues... Esos tipos no estaban bastante experiencia, ¿verdad? Y aparecían en... En Abadía en Ruinas Muy poco frecuentemente, la verdad Pero... Aquí lo hacen más frecuentemente, chicos Y aparecen de dos en dos Puede ser que aparezca uno o aparezcan dos Con más enemigos, pero... Sí, el caso es que aquí combatiendo un poco Pues... En el segundo combate Si no voy mal Me aparecieron dos limos metálicos Me quedé así un poco... ¿What? En plan, dos limos metálicos juntos Joder La experiencia ahí que se puede ganar es... Bastante notoria, ¿eh? Así que... Vamos a aprovechar para subir este nivel, chicos Con Riku Y con Jessica Y si suben los demás, pues mejor En el intento, ¿no? Así que vamos allá, a ver Vamos a matar a estos Igual tardan un poco en salir, pero... La espera va a merecerlo A ver Limos, metálicos Yo soy un poco Venga, aparecen Venid a mí Venid a mí Vamos a usar con Jango Esto, venga Silvido A ver Si hay suerte Nada, joder A ver A vosotros no os busco, por Dios No os busco Vosotros no tenéis caras de limos metálicos Vamos a ver Joder Venga, a por ellos Vamos a ver No me dejéis escapar Pues vais a morir Cabrones A vosotros no os busco Vale, a ver. Ahí soy suerte, tío. Ya aparecen ahora. Joder. Nada. Imposible. Imposible. Joder, ahora estoy teniendo mala suerte. Ahora, eh. Estoy teniendo mala suerte. Ahora. Mira, aquí están esos dos. Perfecto. Juntos. Junticos. Vale, pues ya sabéis el mecanismo, ¿no? Con un poco de suerte, si Riku... Bueno, Jangoos es el que tiene esa habilidad. Hacha asesina. Si acierta el ataque, pues lo mata. De un golpe. Los demás, pues atacar. Que sea lo que Dios quiera. Jangoos. Hacha del mal. No, esto. Hacha asesina, hemos dicho. Vale. Jessica atacar y Ángelo también. Vale. A ver, si no escapan. Parece que va bien la cosa. No, tío. Me queda ese. A ver si puedo matarlo. Jangoos, acierta. Acierta, tío. Ah, maldito Jangoos, tío. Venga, segunda ronda. A ver. Limbo, no me escapes, ¿vale? No me haces cabrón, por favor. Déjate matar. Venga, ahí, ataca. Ataca lo que quieras. Venga, ataca. Mientras que no escapes. Venga, un punto más y muere. Vamos ahí. Ahí está. Joder. 120. Qué pasada. Madre mía. Vale. Ahí está la experiencia. Eso es. Nivel 18. Vale. Pida 11. Pemben 4. Atributos, tal, tal. Fuerza, sí. Muy bien, a ver. Aprendemos un conjuro nuevo. La semicuración. Conjuro que, por cierto, ya dispone Ángelo. Hace poco, no sé si lo aprendí en el episodio anterior. Pero ahora Riku también dispone de él. Perfecto. Vale. Bien, puntos de destreza. ¿Para qué van destinados? Espadas. ¿Por qué? Porque vais a ver que aprendemos con espadas. Mirad, ¿qué tenemos ahí? Estocada metálica. Wow. Lo que justo quería aprender desde hace mucho. Con Riku. Vale, Ángelo, el 16. Nivel más. 5, Pemben 7. Vale. Atributos, tal, tal. Bla, bla, bla. Destreza, 4 puntos. Vale. Pues para espadas también. ¿Espadas o... O bastones. Sí, ¿por qué no? Venga. A ver. Aprendemos algo con Ángelo. Engaño ilusorio. Vale. A ver, debería haber subido Jessica a nivel. Si me ha subido estará a punto de subir, digo yo. Vale, bueno. A ver. Su min curación ya sé lo que hace, ¿no? Con Ángelo, pues, curaba... Bueno, es que es la misma habilidad, básicamente. Cura 75 puntos de vida. Gastando un punto de PM más que min curación. Curando casi el triple. Con lo cual es una habilidad, vamos, grandiosa. En esta parte, ¿no? Con este nivel. En esta parte del juego. Vale. Seguimos con estocada metálica. Vamos a ver. ¿Dónde estás? Aquí. Descripción. Un ataque que puede dañar a los enemigos con cuerpos metálicos. Vale. Esto no dice mucho realmente, pero... A los mismos metálicos les causa entre 1 y 2 puntos, chicos. Sin fallar. Con lo cual disponemos ahí de más ventaja, ¿no? Sin duda. Porque, aparte de que no falla, pues, causa entre 1 punto y 2. A cualquier ritmo metálico. Vale. Con lo cual, pues, sí. Sería más... Ahora más fácil, pues, matarlos. A ver si sale otro. Y con Jessica, subimos nivel. Que es lo que quiero, precisamente. Vale. A ver, Jessica, subimos nivel, tío. Por favor, joder. Por cierto. Esto es un detalle bastante curioso, pero importante. A su vez. Evidentemente, la estocada metálica. Riku tiene que empuñar una espada para usarla. Chicos, no hace falta que lo diga, pero... Por si no lo sabéis. No estáis al tanto de esto, pues... Sí, es... Una de las formas que esa habilidad se puede usar. Llevando espadas. Si lleváis... Ehm... Boomeranes. Lanzas. O cualquier otro tipo que no es espada, pues... Os quedáis sin usar esa habilidad. A ver. Joder, tío. Venga, otro puto limo, tío. No quiero esta mierda. A ver. Con Angelo hemos aprendido... Engaño ilusorio. Habilidad. Habilidad. Angelo. Sí, era Angelo, ¿verdad? Pero, ¿por qué no está esa habilidad aquí para verse, tío? Joder. Bueno, es igual, a ver. Qué raro. Igual tiene que... Empuñar un bastón, seguramente. Aunque es tontería, porque está equipado con un bastón ahora mismo, ¿no? A ver. Atributos, Angelo. Ah, es un conjuro, vale. Descripción. Rodea de espejismos a un grupo de enemigos. Rodea de espejismos. Bueno, la descripción no lo dice mucho, realmente. Un poco confusa la descripción, pero bueno. En fin, a ver. Si sale otro limón metálico, tío. Esta mierda no, tío. Este puto trapo sucio no, tío. Joder. Jessica, sube nivel, por Dios. ¿Qué te cuesta? No me hagas sufrir, por Dios. ¿Qué te cuesta? Seguro que le queda nada, tío. No me hagas sufrir, por Dios. Nada, que no quiero subir. No quiero subir, tío. No quiero subir. ¿Por qué no quiero subir? Joder. Vale, venga. Ahora seguro que sube. Si logramos matar a uno. A ver. Hostia, con Riku no tenemos espadas, ¿verdad? No. No hay espadas. Que valgan. Joder, pues nada. Habrá que comprarla. O fabricarla. No, tío. No me escapes, por favor. Joder. Con lo fácil que ha sido antes, tío. Matar a uno. Quau. No. 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 Venga ya tío Ahora, vale, joder Cuando menos experiencia recibimos es cuando subo nivel Muy bien Jessica, así me gusta, va a ser guay por la vida Pero bueno, en fin Nivel más, vida en 5 Bebe en 7 Vale, más atributos Altar, bla 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 Destrezas, 5 puntos, vale, que van destinados a Látigos Si no me equivoco, justo con 23 puntos De látigos, chicos Aprendemos una habilidad muy importante con ella Que es azote doble, si no me equivoco Si, una categoría nueva que es, a ver Si Vale, esta habilidad creedme que es Crucial con Jessica, eh, porque Si la leemos Vemos que dice Un golpe doble que azota a un grupo de enemigos al azar Golpe doble no solamente son Dos golpes, sino que encima son de más potencia De 150% De daño, cada uno, vale, chicos En cada golpe Y son dos, con lo cual, pues, fijaos Ahí podemos quitar mucho más Y eso contra jefes va a venir de perlas Con lo cual Ahora que ya hemos conseguido esto Que es lo que quería, básicamente Pues, si, por qué no decir Si queréis subir más nivel Ahora que hemos aprendido con Riku Estocada metálica Pues si queréis comprar espadas Si no tenéis espadas, vaya La compráis Si venís aquí y lucháis con los limos Es posible que los matéis mucho antes, chicos Vale Ya cuestión de suerte o no Que os escapen Pero Por lo menos ahora tenemos más facilidad En mi caso de De matarlos, ¿no? Pero bueno Yo, por mi parte No voy a subir más Porque si no me tiro aquí todo el día Vale Pues Vámonos Vamos a volver Vamos a volver ¿A dónde? A Villahurto Villahurto, sí Porque no me deja acceder A la guardia de Rubí Sí Villahurto Vale Vale Desde aquí A ver Era hacia el sur Vale Bueno Un paseo un poco largo Pero bueno No obstante Vamos a entrar aquí Para comprar Aguas mágicas Chicos Para reducir Encuentros Como ya sabéis Aguas benditas Creo que eran O aguas mágicas A ver Ya no me acuerdo Sinceramente A ver ¿Dónde está? A ver Quiero objetos, tío ¿Dónde está el El vendedor de objetos? Gracias A ver El mapa no lo dice de seguro A la vuelta Hey, trode Aguanta un poco Aguanta un poco ¿Vale? Enseguida voy a buscar A buscar tu yegua En este capítulo Seguramente la tendrás Disponible Por cierto Hablando de esto Chicos En el pote de alquimia Se pueden hacer ahora Bueno, ahora no Evidentemente Porque no está Pero En cuanto se recupere Se pueden hacer Cosas importantes Con los objetos Que Que tenemos Vale A ver Esto es Vamos a comprar ¿Nueve? No Lo siento Pero No me conformo Con nueve Quiero más Quiero Dieciocho Venga ¿Por qué no? Valen baratas Así que No, a Riku No, tío No quiero a Riku Quiero a la bolsa, tío Sí Otro La bolsa Siempre está disponible Vale Pues venga Vámonos Ahora sí Al siguiente punto Chicos Espera Si guardamos La partida Pues Aseguramos La posición ¿Verdad? No va a ser que sí Por lo que pueda pasar Ya que estamos aquí He hecho falta Fijaros Guardar la partida En el mapeado Que eso lo tenían Casi todos los RPGs Y este no lo tiene No sé por qué La verdad Pero bueno ¿Qué puedo hacer por ti? Pues mira Vas a abrirme El libro de aventuras Y me vas a guardar partida ¿Vale? Gracias Aquí arriba Pépale Guardao Vale Sí, que me cuide Venga Igualmente Bien A ver Situémonos Estaba justo Según miramos En el mapa Hacia abajo Y por aquí Vale Realmente Fijaros Estoy pensando yo Que hemos hecho un poco el tonto ¿No? Porque En el capítulo anterior Podíamos haber entrado en la zona Y ya sí Aunque no hubiésemos recorrido El lugar Pero ya por lo menos Saldría marcado En la lista de destinos Del conjuro Este ¿No? Que nos lleva De un lugar a otro El teleregreso Vaya Pero Sí Sí Podríamos haberlo hecho Pero ya Un poco tarde Da igual Llegamos a estar En un paseo Ya está Un paseico Si nos dejan los enemigos Joder tío Venga ya No me lo creo tío No me lo creo Manga ya tío Pues vais a llevar Una paliza Importante Una paliza Bastante importante Venga Atacar Ah vale Sí Te curas Sí Muy bien Vale Te curas Están al tope Muy bien Eso está Eso está muy bien tío Un chico listo este Vale Cuarto Venga Ahora sí Si quieres te curas Capullo Vale Por aquí Al norte Un momento Esta vaca tenía algo No Está reseca ya La vaca Bueno A ver Vamos a mirar el mapa No obstante De vez en cuando Para no perdernos En el camino Pero básicamente El recorrido es sencillo Por aquí No obstante A ver ¿Por qué no? Vamos a usar un agua Bendita Ya que tenemos Unas cuantas Joder Por lo menos Minimizamos Encuentros En lo que Llegamos Allí Vale Mapita Nos dice Que vamos Estupendamente Bien Bueno Por aquí No Por aquí A ver Ah sí Por aquí También se puede Llegar Vale Vale Se está haciendo De noche Eso quiere decir Que enemigos Más fuertes Van a ver aquí Vale A ver Ojo Con Jessica Que nos cae Se nos cae A ver Una curación rápida Venga Semicuración A Jessica Al tope de vida Vale Uff Como mola esta magia Tío Me encanta Hish Recupera al tope Tío De vida Gastando un punto más A ver ¿Dónde coño era? Que ya me he perdido Sí Por aquí Por aquí Por aquí Mira Está justo al norte Si la estoy viendo ya La entrada A ver Pero quiero bajar Tío Joder Que pesados sois Por Dios Que pesados A ver A ver A ver Sí Estamos justo ya Al norte Venga Ya Estamos ahí Ahí dentro Aquí por cierto Si no voy mal Había un par de cofres Que no llegamos a coger Porque estaban cerrados Aunque uno de ellos Sinceramente ni llegué A por él Porque hay que cruzar un lago Es aquí ¿No? Sí vale Un lago venenoso Si no voy mal Y Bueno Como estábamos con Riku muertos Y tal Y no quería tampoco Complicarme mucho la vida Por un cofre Por lo que hay Pero bueno Seguirá ahí Imagino yo Ya se cogerá Vale Llegados a este punto A ver Ahí está el cofre ¿Dónde tío? No lo he visto A ver Que me pierdo Dentro del cofre ¿Dónde está el cofre tío? Ah mírale Ahí está Vale Uh que grande ¿No? Hostia tío Oh o sea Jangus Me lo pones difícil tío Has estado aquí Pero no soy capaz De llegar al cofre ¿Por qué? Si claro Estás con Riku Y compañía Pues lógico Ahora se sienten más confiado Que no ¿verdad? Se sentiría más confiado Tío Estando aquí Riku En el grupo Vale Evidentemente pues El cofre está ahí Pero no se va a poder llegar Tan fácil ¿No? Porque habrá que recorrer Zonas Con monstruos Armaduras Y momias Y de todo Joder que guay Vale pues A por ellos Venga Vamos a seguir ganando Más experiencia Con Jessica Mira Podemos probar Esto Chicos Azote doble Para que veáis lo que quita A la momia Esta A ver Angelo A ataque normal Vale Mira, mira, mira 40 tíos Un simple golpe Dos ataques Hostia Son duros estos Hostia tío Venga Me quedas tú Armadura Del demonio Muérete Ahí está Vale Experiencia Casi 300 Oro 50 No está mal Para comenzar Vale Tenemos dos entradas Vamos a ir por aquí A ver Por la Entrada izquierda Según entramos A ver ¿Hay algo? Hola Hola, hola, hola Hay cofres por aquí Que valga la pena Hola 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Joder, tío Combates cada dos pasos Vamos a tener que usar más aguas benditas, eh Madre mía, tío Vamos, momia Muérete Vale, a ver Curación rápida, pero esta vez en lugar de con magias Vamos a evitar gastar PM Con plantas Venga, que en el inventario Tenemos unas cuantas, además, por cierto A ver, tenemos 24 plantas, joder, sí Apenas hemos dado uso, hasta ahora Así que, venga A curar A curar, a curar Vale Suficiente, bueno A ver Caminos A seguir Hostia puta, ¿cuál cogemos, tío? Este, a ver Es que para colmo encima no hay mapa No hay mapa, eh O sea, aquí se puede perder muy fácil, chicos Tres puertas Joder, a ver Wow Oh, que de jarras, tío Hostia, hay un cofre A ver, el cofre Está cerrado Seguramente no se puede abrir Ah, sí, mira Qué bien, ¿no? ¿Esto qué es? Mini medalla Wow Riku Riku Te vas a poner las botas, tío Rompiendo jarras Venga, ahí Vamos, coge fuerza ahí Venga Mira Monedas Troce de musgo Otra mini medalla Más monedicas Madre mía, tío Este parece un todo a 100 Joder Vale Simiento de magia Y cofre cerrado Sí, vale Sí, ya lo sé, tío Está abierto No sé por qué Sí, ya lo sé, Riku No se puede Otra vez abrir, tío Está abierto Wow, wow, wow Wow, estos tipos No me aspiran mucha confianza, eh Y como no me aspiran confianza Ahí os quedáis, cabrones A ver, aquí se puede abrir No Cerrado ¿Eh? ¿Qué ponía? A ver, lo que parece ser una puerta, ¿qué? Una pintura Joder Pues sí que está bien pintada la puerta, tío ¿Y esta? A ver, ¿se puede abrir? Sí, esta sí Con dos cofres Joder, tío Que contenga el mapa, tío De la zona, por lo menos Que nos dé un poco de ayuda esto ¡No! ¡Ah! ¿Por qué? Cofre, cabrón Madre que te parió A por él Venga Toma ya Muerto Joder Tío, para eso no me asaltes Joder Vale, a ver ¿Será este otro cofre caníbal? Vamos a comprobarlo Está cerrado Ah, vale No es un cofre caníbal Se puede abrir Es un cofre legal Con Escudo gatuno Vale, a ver Escudo gatuno A ver Escudo Defensa 12 ¿Para quién? A ver si suben defensa así Mira, para Jessica Y Angelo Vale Pues para Jessica Venga Para ti Toma El escudo de la Hello Kitty Para ti, Jessica Vale, a ver Por aquí no hay mucho más Pues Pues, pues Teniendo en cuenta Que hemos venido por aquí Por la derecha Joder, que de momias, tío Anda, la mierda Hemos venido por aquí, ¿no? Pues Hemos ido hacia la izquierda Antes Pues ahora por aquí A la derecha Y luego Según lleguemos a la mitad del pasillo Hacia adelante Mira, más puertas Mira, mira, mira Esto es enorme, tío Las escaleras que bajan No, no Quieto, quieto, quieto No me gusta esto Vamos a ir por aquí primero A ver Esto es un laberinto, tío A ver Venga Así mejor Vale Esto sube ¿Hacia dónde, tío? Si es que no hay mapa, tío Ah, espera ¿Por aquí hemos venido? ¿Qué mierda? A ver Sí, sí Por aquí hemos venido Vale Entonces Esta puerta Hemos estado Ahí antes Bueno Es un solo Venga A por él Vale Hemos ido por aquí, ¿verdad? Antes ¿O no? Ya me he perdido, tío Ah, no No, por aquí no Porque aquí no hay nada Básicamente Sin salida Vale, pues hacia el norte Chicos Porque la zona izquierda Y derecha ya hemos estado La derecha es por donde hemos venido Y la izquierda Donde estaban todos los cofres Y las jarras Vale Por aquí Hostias ¿Y esto? Uy, esto Mira, hay un cofre ahí Oh, oh Un cofre, tío Ey, ¿y si bajamos? Espera No Espérate No, tío No me obstaculices el paso, tío Puto caballo Yo no fantasma Mal Wow, wow, wow Ahí, ahí ¿Qué? Una trampa, tío Una puerta con trampa Wow Ey, el que le ha puesto ahí, que me carismo tan Tan chuli, tío Tan chuli como esto, mira el mapa El laberinto de los héroes Anda, mira, ya tenemos Nombre para la zona, chicos Laberinto de héroes Laberinto, evidentemente, es Porque, madre mía La de cosas que hay aquí Vale, pero ahora joder, mucho mejor, ¿verdad? Con mapa, tío, mapita Perfecto, a ver Uy, esto no me gusta Uy, aquí más de uno va a caer en veneno No me gustaría Pero ya no hay vuelta atrás Hay que cruzar, sí o sí Venga, pues Allá vamos Hemos caído en veneno, a ver Ah, no, nos quita vida Directamente Sin caer en veneno, pues Mejor A ver Pues Igual que esa trampa Quizás hay más, ¿eh? Por aquí Vamos a estar Atentos Si no Mira, aquí dos jarras Una por aquí Y otra por aquí ¿Qué es esto? Una mierda ¡Qué asco, tío! A ver Una boñiga Aromático montón De mierda De estiércol de vaca ¡Qué asco, tío! No sé ni para qué sirve Igual para el pote o algo Para combinar con algo No, tío Joder No, tío Espérate que Jessica muere, tío Ahora, tosa Jessica Venga Joder Vale, ojo con Angelo Que ahora es Es una momia, tío Nos ataca ahora Ha perdido el control Vamos a ver Vamos a curar Con Riku No, con Riku Atacar a todos Yangus Hacha del mal A estos dos Con Jessica Curar Venga, sí Curar Curar No se puede curar Mierda A ver Cambio de planes Riku Atacar a todos Yangus Viene curación Vale Ahora sí Jessica Fatigazo A estos dos Y Angelo Está ahí El pobre moribundo No puedo atacar Joder Tío Que invasión de momias Por Dios Angelo Ahora sí Venga Vas a curarme Eh... ¿A quién? A nadie Vale, a ver Que me pierdo, tío A ver Jessica A esto Angelo A este No mueren Ahora sí Venga, uno menos Vale Ahora sí Los más débiles Venga Esto es pan comido Esto es pan comido Esto es pan comido Bien Bien Aleluya Vale A ver A ver A ver Vale Estamos en el nivel 2 Vamos a intentar Subir al 3 Subir, subir Que se subirá por Según el mapa Aquí a la izquierda ¿No? Sí Perfecto Vale No Un cojón Y tres cuartos Estamos otra vez En el nivel 1, tío ¿Por qué? Nivel 1 Nivel 2 Ah, es que hay que bajar En vez de subir Hay que bajar Vale, vale, vale Vale, vale Amigo Vale, vale O sea Que esto es al revés Completamente En lugar de Seguir avanzando Para Llegar al final En lugar de subir Niveles Hay que bajar Joder, tío Vale Pues ahora por aquí A la derecha Vale Aquí estaba la puerta Sí La puerta Que en realidad Es una puerta Trampa Con un muelle Que nos empuja ahí Hacia abajo Nada Vale A ver Puertecita No se das tú Una trampa también ¿Verdad? Por favor Dime que no Vale Una puerta legal Por lo menos Oh, saco de joyas Cinco sacos de joyas Tío, hostias Mierda ¡Voertes! A ver ¡Voertes! Voertes! ¡Voertes! ¡Voer! Voertes! ¡Voertes! ¡Voerte! ¡Voertes! Vamos ahí Venga ¿Qué me haces? La fiebre del baile Nada A Rico no le afecta nada Ni lo más mínimo, tío Así me gusta Muy bien En serio ¿Cuántas veces hemos caído con Rico en estados alterados? En ningún momento, ¿verdad? Yo creo Con los demás sí Pero con Rico no ¡Qué crack, tío! Este Rico Joder Mira, mira Le baja a toda la defensa Menos a Rico, tío Joder Wow 530 monedas de oro Joder ¿Qué pasote, tío? Vale A ver Estamos en nivel 3 Ahora sí Vale Pues Vamos a seguir bajando Espera A ver Aquí tenemos dos Dos sitios Por aquí ¿Y esto qué es? Esta estatua ¿Qué pinta aquí, tío? Ah, espera 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 Riku Para Para Chiquillo Mueve hacia aquí Hacia un lado Ahí Ahí te he visto Ahí es Ahora sí, ¿ves? No, ¿pero qué haces? No empuje No Ahora, tío No me lo pongas más difícil Vale Se supone que por aquí, ¿no? Porque ya hacia el norte Bajamos un nivel más No Pues espérate Por aquí Por aquí seguro que hay algo Una puerta A ver Es trampa Míralo Y la cierra, tío Como diciendo ¿Qué? ¿What? La cierra Y en plan Hostia Una pared de trampa Nada, no me interesa En la cierra De golpe Qué bueno, tío En fin Tiro 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 Vale, pues venga Media vuelta, otra vez Por aquí No, tío Mira, bien, bien Están ahí a lo suyo, aturdidos Se escapa, bien A ver Vamos a curar un poco al grupo que no nos tío Aunque sea una plantica Para cada uno No, usar, ahí Bueno, Jessica está al tope Le faltaban cuatro puntos Pero bueno, da igual Venga ahí Alegría para el grupo Vale, a ver Nivel cuatro ¿Cuántos niveles tiene esto, tío? Por aquí, por aquí A ver qué hay A ver, a ver, a ver Un cofre Una puerta maldita No, unas jarras Con otra mini medalla Perfecto A ver si encontramos al tipo ya que nos da objetos a cambio de esto, ¿no? Porque ya debe estar a punto de De llegar De verle Que no esté cosicas Cosicas guays y chulas Vale, a ver ¿Y ahora qué? Esto, esto parece sin salida, ¿no? Un puente ¿Y cómo lo cruzo, tío? A ver ¿Hola? ¿Hay alguien al otro lado Que me dé opción a Levantar el puente? No Gracias ¿Hola? No Ni puto caso me hacen Bueno, pues habrá que Hacerlo nosotros mismos A ver, esto parece un puzzle, ¿no? A ver Una estatua Si le cambiamos de sitio A ver qué ocurre Venga Fuerte ahí Tú puedes, Riku Venga ahí Empuja fuerte ahí Empuja fuerte ahí Tú puedes Quieto Ahí vale Venga Ahora para acá Vale Bueno, sencillo, ¿no? Sencillísimo No Espera Venga Échale ahí El freno A la estatua Que no se mueva de ahí Vale Genial Por aquí, venga Sigamos ¿A dónde cojones lleva esto, tío? ¿A dónde se mueve de ahí? ¿A dónde se mueve de ahí? No 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 ¡Gracias por ver! Madre mía, que de pasillos, tío. Van largos. Madre mía, que laberinto más jodido, tío. Si un mapa esto cruzarlo, hostia, eh. Un suplicio, tío. ¡Wow! ¿Y ahora qué, tío? ¡Ey! Necesito instrucciones de esto, ¿vale? ¿Dónde está aquí la hoja de instrucciones, tío? Vale, a ver, pensemos. Pensemos con la cabeza. A ver, esto para acá, por ejemplo. A ver. Este juego yo creo que no está diseñado para puzles difíciles. Este para acá. No, a ver. Empuja. Suelta, Riku. Ahí. Y esta para acá. A ver. Algo falla. No. Esta quizás es para allá, para el fondo. Vale. Bien. Mira, esta. En teoría, tiene que venir aquí. En la baldosa esta, que está aquí suelta. De diferente color. Vaya. A ver. A ver. No, tío. ¿Qué mierda? ¿Cómo hago esto, tío? Vale. Mira a los cielos para vislumbrar el camino. Que mire a los cielos. A ver. Me da cuenta. A ver, Yangus. Estamos aquí, hijo mío, ¿eh? Hola. ¿Dónde estás, tío? Tú, Yangus. Estamos aquí dentro, tío. A ver, quiero... La vista general, tío. ¿Cuál era? No, esto no es. A ver. Había un botón que nos podía situar en vista general para mirar hacia arriba o hacia abajo, tío. Pero no sé cuál es ahora mismo. Este no es. Qué mierda, tío. Este es el botón de pausa. Vale. Ahora, ahora. Vale, vale. Vale, está claro, ¿verdad? ¿Cómo es esto? O sea... Una estatua aquí. Hostia, qué susto, tío. Me cago en la puta. ¡Ay! Qué mierda, tío. Joder, que... Otra vez, otra vez. Qué susto, tío. A ver. Esta debería ir aquí. Vale. A ver. Sí, y esta. Sí, sí, vale. Ya está hecho. Sí, y esta aquí. Vale. La baldosa que se levanta es justo... En la que movemos esta, ¿no? Si la dejamos justamente aquí, se debería levantar la baldosa. Esta. Míralo. Ahí está. Mira. Qué mecanismo tan guay. Danchuli, ¿verdad? Hostia, tío. Joder. Pero me ha asustado, ¿eh? Al principio, hostia puta. Joder. Vale, a ver. A esto lleva abajo. A ver. No, no hay nada abajo. Nada. Está completo el puzzle. Muy bien. No es... No es fácil, pero... Si se mira un poco hacia arriba, pues... Se sabe cómo es el truco. Muy bien. Pues estamos cerca ya de... Coger el cofre, chicos. Así que venga. Si logramos... Atraparlo. ¡Viva. 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 Mira, un nivel más Joder Gracias, Yangus Vida en 14, madre mía Vale, PM en 1 Atributos, tal, tal Vale, fuerza más 4, sí, muy bien 3 punticos, se está bajando puntos de destreza Yangus, eh, al subnivel, antes ganaba un porrón Ahora gana menos, joder, que mierda, tío En fin, eh, a ver Hachas, 63 Vale, venga Pues dos para guadañas Para hachas, perdón, y uno para guadañas, vale Bien Ahí está el cofre, a ver, un momento, espérate Mira, aquí hay un cartel Que se puede leer, a ver, que pone Bienvenido, buscador De la lágrima de Venus Aquí comienza tu última prueba O sea Vale, o sea, que esto está posta a posta, ¿no? Porque este cartel ya sabe que estamos aquí Que venimos a por la lágrima esta En plan trampa o algo, ¿no? ¡Oh! ¡Oh, oh, me curas! ¡Oh! ¡Qué bien me viene esto, tío! Gracias ¿Y este otro qué nos cuenta? A ver Ah, vale Sí, esto es una nota cobarde, ¿no? Más bien El que aplica esto es un cobarde Hay que hacer caso a esa nota Para escapar Para escapar, pero nosotros no A escapar, mis cojones Al cofre Venga, seguramente Contenga algo inesperado Y misterioso No, tío, más combates no Ahí, venga Vamos a ver No podemos cambiar aquí ¿Poner? ¿Cambiar o poner? Un puñal No, puñal no Con ángelo tampoco No No Así se queda, vale Estamos todos al tope de vida Vale A por el cofre Venga Mira, 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 tío ¡Uh! ¡Qué mala pinta tiene esto, tío! Mira, mira, mira Mira, tío Aquí viene el jefe De la zona ¿Qué es? ¡Una caja trampa! Anda Vale, pues a ver Cómo empezamos, chicos Vamos a empezar, por ejemplo Mentalizando un poquito Con Riku Con Yangus Y con Jessica Y con Angelo Pues usamos El bastón Para aumentar defensas Venga A ver Cómo se comporta este bicho Sinceramente Ha costado un poco Llegar hasta aquí Ha costado Lo suyo Bueno, vale Se aguanta bien Venga Repetimos Mentalizamos con los tres Y con Angelo Bastón runico El azote doble Con Jessica Se está en 50 puntos Eh, mierda Mierda Mierda, tío Joder Eso es jugar sucio, tío Ya no sé Ya no sé ni lo que os estaba contando Bueno, a ver Calma, calma A ver Creo que Riku Tiene un conjuro Que es este A ver Los efectos Del sueño Mira Perfecto Guay Ahí está Vale Lo que no sé Si ahora La tensión desaparece Es lo que no sé Vamos a comprobarlo A ver Espero que no, tío Por favor Sí Joder Qué putada, tío Qué tramposo El bicho Con Riku No Perfecto Vale Con Jangus Sí Vale Mira Con Riku Podemos darle Fuerte Con Un ataque Simple Venga Jangus Mentalizamos Con Jessica También Con Angelo Otro bastón Vale Bueno Toma ya Toma ya 167 A ver Jessica Con azote doble Lo que quita Madre mía, tío Bajo tensión Y Jangus También En 20 Venga, vale Con Riku No, espera A ver Con Riku Podemos usar algo Curación Curación Sí, venga ¿Por qué no? Curación Así mismo Vale Jangus Esto Jessica Azote doble Y Angelo Más defensa Venga Ahí está Puh 180, tío Hostia Vale Yo creo que ahora Angelo Se va a encargar De curar Al grupo Joder Vamos Muerte Si te estoy dando Una paliza Puta caja A ver Riku Atacar Jangus Esto Jessica Azote doble Y Angelo Atacamos A ver, venga No quería atacar Sinceramente Pero bueno Se me ha ido El dedo ahí Con Angelo Otra vez Joder Uy, uy, uy Espérate tú Si no se complica Ahora esto Hostia Tiene vida Joder Vamos Vamos Curar ahí Venga No, tío No, no A Jessica No No la mates Tío Uff Por poquísimo Tío Madre de mi vida Joder Vale A ver Nada Que no se digna A morir Joder, tío ¿Cuánta vida tienes? Que no se muere Tío Pues nada Ya caerá Digo yo A ver Angelo Otro bastón Eh Sí Venga Más defensa A ver Vale Bien Por fin Bueno Ha costado un poco, eh Madre mía Un poquito Bueno Yo creo que sería más fácil Mentalizar con Como hemos hecho Con Riku Con Yangus Y con Jessica Azote doble Todo el tiempo Si queréis mentalizar un poco Con ella Vos también Para aumentar el daño Pero con Angelo Pues más bien curar Acciones De apoyo Con él Bien curar Bien usar el bastón rúnico En fin Si tenéis el hechizo Multicuración Perdón Multidebilitación Que lo dispone No sé en qué nivel Pero Anda, mira Bingo Tenemos el objeto Que nos pedía Rubí La lágrima de Venus Me parece una gota de agua Tío Joder Que belleza Uh, sí Un cristal azul Si vamos Que eráis dos tortolitos Bueno Las cosas pasan por algo Yangus Querido amigo Siempre pasan por algo Si hubiera Si hubiera Hablado Hablado Bueno Venga No pasa nada No se entera nadie Solamente yo Y los que me siguen Alrededor Nadie más lo sabe Silencio eh chicos Es un secreto eh Si os enteráis Este secreto A la tumba eh Por favor No me acerques Yangus Nos partan pedazos Bueno Vale Ya tenemos lo que buscamos Vamos a volver ¿No? Vamos a volver con Primero Teleuida Para Era esto ¿No? A ver Te permite salir Sí Este es Vale Y ahora Siguiente paso Volver a La guarida Pero no sé si está aquí accesible En este Hechizo Va a ser que no ¿Verdad? Va a ser que no No está Hay que volver a A pie Joder pues Hay un largo camino eh Vale A ver Vamos a hacer una cosa Porque desde aquí Bueno Si está cerca Vale vale Está cerquita Vale pues venga Allá vamos Vamos a ver Si ya nos devuelven A nuestra querida Yegua Y a nuestro Pote de alquimia Tío A ver Por favor Vengo de luchar Con un jefe difícil ¿Vale? Así que Cuidado ahí ¿Eso qué es tío? ¿Qué me has hecho? No está interesado Directamente Ahora A Riku No le interesan Las brujas Por lo que parece Hace bien Bueno ¿Es por aquí? Sí A ver Que ya me pierdo Por aquí Aquí es Ahí abajo es Joder Vaya bastonazo Que se ha llevado Tío Hostia puta Madre liga Hasta a mí Eh vale Otro nivel Con Angelo 17 Pidan 6 Pemen 8 Un conjuro La muerte Wow Qué bien tío Destrezas Cuatro punticos Para 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 Bastones ¿No? ¿Por qué no? Venga Esta destreza Para Jessica Y Angelo Es muy buena A ver Mira Negación mágica No sé qué es Vamos a ver qué es eso Impedía Lanzar hechizos A los enemigos Si no me mal A ver ¿Dónde estás? Querido Angelo Aquí Esto Sí Impide el uso de la magia Un grupo de enemigos Perfecto Vale La muerte Ya se sabe lo que es Tampoco hace falta Mirarlo Sale un Un sicario De la magia Y pum Lo mata Al enemigo Se acierta Vale Eh ruby He vuelto Con tu premio ¿Sabes? Me ha costado un poco Pero He vuelto Espero que Sea bien recompensado ¿Eh? Aparte de la yegua A ver Mira la que chula Tío Que bien vive Es que me cago en todo Tío En serio Yo quiero ser como esta tía Quiero ser como tú Joder Que bien vive Toma Mira Métetela Por donde te quepa Ahora Esa es la calidad Ah Sí Esto es La verdad Esa es Con la ayuda de Enrico Y compañía Así me han comido Ahora Haga la Oseo Como te prometiste Uy Que mentirosa Uy Que mentirosa Tío No 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 Esto Esto no es No es justo ¿Eh? Uy 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 Que mentirosa Tío Uy Que no nos quiere Devolver a la yegua Tío Uy Uy Trode Que mentirosa Esa tío Esa tío Prometeos ¿Quieres hablar de promesas? Si me acuerdo De verdad Si me lo prometiste Si me lo prometiste Hace años Hace tiempo Me traería esa estona La tienes ahora Que más tarde Más temprano Hostia Hace siglos Joder Pues esa yegua Se va a ir con nosotros Por las malas Yo creo Vale Ya angustín Un plan Plan B Dar pena Mira tío Si no Ahora Le da la yegua A jangus Ruby Es que no tiene corazón Tío En serio Pobre jangus ¿Eh? Vale Le cambio la cara Funciona Funciona el plan Si 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 Mira Tactica cojonuda Venga si Levanta Anda Ya esta Venga Venga Bonito Arriba Si bien Si aceptara Digo yo Míralo tío Es que Yangus Cuando quiere Tío Cuando quiere Dar pena Joder Si así es Ese es Ese es el plan Muy bien Venga Yangus Ya esta Suficiente hijo Venga Eh que me ha colado No vas a sacarle más Más que la yegua Vale Bueno pues Tras esta cojuna Tactica De Yangus No se si esta puerta Aquí abajo Esta verja Está abierta A ver No A ver Ruby Ábreme la puerta Por favor Ábreme Te compasen conmigo Ábreme la puerta No funciona ¿Verdad? No Será puta Vale Nada Bueno Parece que Yangus Es el único Que puede dar pena A nosotros Nada Mira Ahí esta La mercancía No somos camellos Tío Vale Ya esta Venga si Ya es nuestra La yegua Vamos Trode Como te separes de ella Y te la vuelven a robar Te va a ayudar tu padre Vale A ver Que nos cuentan El próximo destino En el ciclopedio Riku esta mirando a Yangus Como diciendo Ese plan no me convence Fijaos la mirada Que le esta echando En plan Esa Eso no A mi no me convence Eso eh Vale Volver a Villahurto Con la yegua Recien sacada Del ladrón No se si Será una buena idea Que Trode entre Ahí con la yegua eh Yo creo que se Se pudiera quedar fuera Por la de ahí Vale pues Como os de saber Yegua recuperada Pote recuperado Chicos Para meter aquí Cosicas No Como siempre hemos hecho Vamos a meter algo Y vamos a meter Eh Para que se Para que se Para que se Para que se vaya aquí Haciendo el mejunje Eh No se si tenemos Por cierto Igual hay que comprarlo Si va a ser que si Porque no No tenemos pañuelos ¿Verdad? No No tenemos pañuelos Bueno ya se comprarán Chicos Se comprarán Vale Con esos pañuelos Si nos combinamos Con un anillo De agilidad Podemos sacar Un pañuelo De mercurio Si no me equivoco Pero no tenemos No hay pañuelos Por ahora Nada A ver Vamos a volver A Villaurto Vale Acordaos Tenemos pendiente Chicos El ir a otra vez A la casa de Morrie ¿No? Para ver Como va El tema de Las criaturas Nos quedaba una Pero bueno Por capturar Que ahora sonrisitas Ya sabéis Pero Es tontería Ir ahí Porque ya Hasta que no Capturemos a esa A ese monstruo A ese bicho Pues no se puede hacer nada Con lo cual A lo nuestro Sigamos con la aventura A ver Vamos a guardar ¿No? Que ya Va siendo hora de cortar Chicos No sé cuánto tiempo Llevamos de capítulo Pero ya Es bastante Más de una hora Soño muy mal Así que Si En el siguiente capítulo Nada más empezar Iremos a buscar Al enciclopedio Y lo que surja después ¿No? No sé lo que venía después Pero bueno Se verá En el episodio siguiente Chicos Espero que esto os haya gustado Gracias a los que me seguís Como siempre Cualquier duda Ya sabéis Podéis recurrir a redes sociales Twitter Facebook Y demás Vale Así que un saludo para todos chicos Gracias A los que me seguís Un saludo para todos Y hasta la próxima Gracias a todos los que me siguen Gracias a todos los que me siguen Gracias a todos los que me siguen